Estamos en un nuevo video para el canal y aquí como pueden ver estoy obteniendo muchos emblemas Bueno no lo pueden ver pero aquí tengo muchos emblemas porque estoy con un juego de muchos emblemas Y ustedes pueden ver otros videos en Youtube que salen como estos porque es muy genial Bueno aquí estoy en mi laptop jugando Roblox Ustedes renegaban porque yo no tenía laptop Pero ahora como pueden ver que si tengo laptop eh bueno ya Ya valieron verga chicos Bueno ando aquí con mi laptop jugando Roblox Teniendo emblemas muchos así que el fin del juego nunca se hace Bueno ahora voy a grabar videos en mi laptop más seguido Esta gente no se quien es Ustedes lo pueden ver Bueno tengo demasiados emblemas todavía Y no me puedo mover para ningún lado Así que creo que cuando vean mi perfil Cuando vean mi perfil Van a ver que estoy llena de emblemas Y también en mi celular también cuando estoy jugando en mi celular Cuando se vean también voy a estar llena de emblemas porque también voy a jugar con mi teléfono Va a ser muy gil Así que bueno Ya Estamos aquí Y nunca se va a acabar Bueno voy a hacer una pequeña pausa hasta que se Bueno chicos como pueden ver creo que ya termino el juego Porque yo estaba ahí viendo un par de videos Así que creo que ya termino el juego Que no hay nada afuera o sea Está solamente esta cosa Así que la voy a pisar Primero el Y listo He vuelto Vamos a ver si me dan los mismos emblemas No Ya no me dan los emblemas Bueno hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó comenten Suscríbanse Bueno Suscríbanse en serio Y bueno Hasta la próxima Chao Chao